El intenso calor de la canícula dará tregua esta semana en el estado de Veracruz. Las ondas tropicales 20 y 21 dejarán condiciones para lluvias, que al norte y sur de la entidad podrían ser intensas por arriba de los 100 milímetros. De 20 a 50 milímetros, algunas puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. Las lluvias más importantes esperan hacia las zonas montañosas. Estaríamos hablando de lo que sería la región montañosa central, así como la zona de los ríos Tuxto, Pantecolutra, Nautla y Mizantla, y sobre todo en el sur del estado. A pesar de que en la zona costera de Veracruz las precipitaciones serán por la madrugada y de menor intensidad, los cuerpos de auxilio están preparados en caso de emergencia. Sí, definitivamente nosotros tenemos aquí ocho bombas de achique, y aparte tenemos en las estaciones de la periferia dos más, y siempre las tenemos al 100%, ahora sí que nos esperan a más de cuando se requieran, pues se mandan para apoyar a la ciudadanía. Sí, se esperan lluvias y de una u otra forma estamos nosotros al pendiente. Se prevé que dichas condiciones persistan hasta el siguiente viernes. Martín Ramírez, más noticias.